Gracias por continuar con nosotros, pasamos al Minuto Internacional con Dele Hernández. Comenzamos en Egipto, donde hoy se reportaron las manifestaciones más grandes desde que comenzó el alzamiento, exigiendo la dimisión del presidente Osni Mubarak. Cientos de miles de personas salieron a las calles de El Cairo y otras ciudades de Egipto. Periodistas afirman que la multitud reunida era mayor que en las protestas anteriores. El presidente Mubarak hizo algunas concesiones al movimiento de protesta, pero rechazó su inmediata resignación para permitir la organización de elecciones libres y democráticas. Estudiantes de la Universidad de Puerto Rico reiniciaron protestas contra el alza de la matrícula en medio de una fuerte presencia policial. Según los jóvenes, la policía los ha atacado y hasta arrestado, algo que ha estado fuera del ojo público. Para contrarrestar el silencio, la movilización se ha extendido a través de redes sociales y estudiantes en otras ciudades han realizado manifestaciones en apoyo a los jóvenes en huelga. Un equipo mexicano quedó en primer lugar en una competencia internacional culinaria con un plato tradicional de Oaxaca y Puebla. La competencia se llevó a cabo en la Escuela de Artes Culinarias de Kendall College y participaron equipos de varias universidades representando siete países. El equipo ganador estuvo conformado por Valeria Cotto y Marcela Ramírez de la Universidad del Valle de México. Los platos con los que se logró la victoria incluyeron una sopa tarasca con camarón como entrada y el plato principal fue pato con manchamanteles en un mole típico. El segundo lugar fue para el equipo de Kendall College y el tercer lugar se lo llevó la Real Academia de Artes Culinarias de Jordania. Felicidades al equipo mexicano y me hubiera encantado ser parte del jurado en la competencia Roxy.